Hey como estan todos estamos aqui en notiz o WTF y hoy estamos a miércoles 9 de noviembre del año 2016 y hoy tenemos 4 noticias en un mismo video, vamos con las primeras dos noticias relacionadas con las elecciones de los estados unidos, empezamos con la primera que en esta es una imagen compartida por un fan del club barcelona, creo que es un nombre falso que puso neymar jr pero no es el verdadero neymar, creo que es un fan de neymar porque ahi en el, abajo del twitter que es arroba neymarvelous en el apartado de la boleta para votar el que puedes anotar con letra el nombre de un candidato este decidio que quisiera ser presidente elegir el presidente como a leonel messi y el minimo y el maximo para ser presidente de estados unidos son 270 votos de miembros del colegio electoral, vamos con la siguiente que tambien esta relacionado con las elecciones de los estados unidos y nos trasladamos a rusia, resulta que la franquicia de burger king lanzo una nueva hamburguesa con el nombre de trump del que ya es actualmente presidente electo y ahora dice que sin salsa mexicana, en un comunicado lo que puso que como consecuencias de las elecciones de estados unidos la versión rusa de burger king lanza la trump burger, la nota explica que la nueva hamburguesa es en realidad una angry whopper doble y la unica indiferencia es que su caso no se puede acompañar de salsa o comida mexicana, burger king se esta refiriendo a la agresiva postura de trump hacia nuestro pais hasta el punto que ha propuesto levantar un mudo para reducir la inmigracion, la victoria de trump fue bien recibida en rusia donde las encuestas mostrara que la mayoria de los rusos preferia el republicano en vez de hillary clinton mientras los diputados rusos elogiaron la noticia de trump como presidente, putin felicito al magnate por su victoria pero a mi admitió que no sea fácil restablecer las relaciones entre rusia y los estados unidos y a ver ustedes que opina de esto, dejen en los comentarios vamos con la siguiente que nos trasladamos a reinosa resulta que un delegado regional de seguridad pública que se llama luis miguel tecaout fue exhibido en un video donde se observa como se presento borracho ante varios elementos policiacos durante una visita sorpresa ocurrio el lunes a las 7 y media de la mañana cuando tecaout gonzales suplio al capitán alberto y se presentó ante ante los oficiales completamente borracho al percatarse la situación uno de los policías grabó con su teléfono celular al delegado y difundió el video en internet en el video se escucha como tecaout expresa su molestia por la falta de equipo con armas cartuchos y herramientas para que los policías se observan en un policías pudieran realizar sus tareas de manera correcta hasta el momento las autoridades estatales no se ha pronunciado al respecto y si quieres ver el video te dejo la descripción y vamos con la última que nos trasladamos a australia resulta que un jugador de rugby que se llama harry hank que es uno de los mejores en el mundo está dando una conferencia sobre seguridad informática para cientos de alumnos en la escuela secundaria robin state high school el integrante del equipo de gold cox titans abrió por error desde su celular una página porno en el video grabado por uno de los alumnos que asistió a la conferencia se observa como hank explicaba con ayuda de su celular el cual estaba vinculado a un monitor sobre los peligros que corre al navegar en páginas porno de repente el jugador seleccionó por error uno de los enlaces que aprecia en el historial de su dispositivo el cual abrió la página por hub que tenía guardada la primera instancia el jugador no se había percatado de su error fue hasta que escuchó las reacciones de sorpresa y las carcajadas de los jóvenes que volteó al monitor y vio que se proyectaba un video porno al darse cuenta del incidente y los encargados de manejar el monitor quitaron la imagen mientras que hay quedó atónito tratar de entender que había sucedido este incidente se dio vuelta al mundo y se hizo viral y si quieres ver el video te dejo la descripción y bueno hasta aquí con las noticias del día de hoy si te gustó por favor dale like o agregue foitos suscríbase a mi canal suscríbase a mi canal secundario sígueme en twitter que es arroba david pórtala y nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos vamos